Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi gana de revivir Tengo una mañana constante y una guarela esperando verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito afinado Tengo el mar en otro lado, tú eres mi motivación Hoy voy a verte de nuevo, voy a moverme en tu ropa Voy a sumar en tu silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Esta también la he cantado yo muchísimo Es súper bonita esa canción Es súper bonita